Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, un segundo este, perfecto, ya está perfecto, ya me ocupa la pantalla, bienvenidos a mi canal con un nuevo video sobre el fin de que el deo, es decir, este pokémon que veis en pantalla, ya no se puede conseguir porque ya ha terminado el evento, vale, ya ha pasado el 24 de octubre y vamos a repasar el pokémon que se ha ido, de acuerdo, como siempre lo leeré todo vale, para recordar el pokémon que nos ha dejado, como siempre hago, pokémon singular, que el deo, que el deo cruza el mundo corriendo sobre las superficies de océanos y ríos, aparece frente a sitios con agua, me recuerda mucho a la descripción de suicum, vale, solo para pokémon x e y, pokémon alza, filo alza y rubi omega, de acuerdo, de 1 al 24 de octubre de 2016, es decir, ya ha pasado tipo agua, lucha, habilidad justiciero y movimientos, digamos que podría estar muchísimo mejor, podría tener sable místico en vez de doble patada, podría tener hidrobomba en vez de rayo burbuja, quizás un ataque de tipo hielo, malicioso de tipo normal acuayet tipo agua, doble patada de lucha y rayo burbuja tipo agua, malicioso tipo normal, pues un ventisca, un rayo hielo, sería acuayet, ventisca, sable místico y el rayo hielo, no sé, a ver, acuayet, por ejemplo, rayo hielo, sable místico y rayo burbuja, dos de tipo agua, un hielo y una voluta, bueno, da igual, en fin, vale, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, creo, creo que lo, creo que lo apunte, quiero que lo apunte, vale, se consigue, se consigue, bueno, vaya, habilidad justiciero, movimientos, apoyemos, malicioso, doble patada, rayo burbuja, nivel 100, de acuerdo, se conseguía por regalo misterioso, en Pokémon Zafiro Alfa, hay que llevarlo, para que aprendas a sable místico, hay que llevarlo al café, malvalona, y en Pokémon X e Y, en el tutorial de movimientos, no sé, en el anterior vídeo, lo podéis ver, porque lo puse aquí arriba, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre se me olvida apuntarlo, bueno, no, es que no quiero deciros ninguna ciudad, porque a lo mejor me equivoco, ¿vale? De todas formas, lo pondré, esta vez lo pondré en la descripción, lo pondré aquí, bien grande, o aquí, ya veré donde, lo pondré en tamaño, en letras, 88, y bueno, como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, apoyarlo, darle un me gusta, un like, en lo mismo, suscribiros al canal, si no lo estáis, dejar un comentario abajo en la caja de comentarios, se agradece muchísimo, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas, a través de las redes sociales, aplicaciones móviles, me podéis seguir en Facebook, en Twitter, todo esto está en la descripción, y si hacéis todo, 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 de compartir el vídeo con amigos, amigas, la familia, el ex, la ex, el ex, el sobrino, el tío, la sobrina, etcétera, lo subís a Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, 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 haréis un favor a todas las personas que les gusta el Pokémon, para poder informarse sobre los eventos de Pokémon que se están rehaciendo por el 20 aniversario, ¿de acuerdo? Bueno, no hay mucho más que decir, el próximo Pokémon es, bueno, vale, queda muy poquito para que acabe este 2016, 20 aniversario de Pokémon, y ya, ya estamos a finales de octubre, fijaros, y hace nada estaba yo haciendo el vídeo con mi sudadera azul sobre Celebi, Mew, Girachi, Bueno, en fin, que nos vemos en el próximo vídeo, y ya sabéis, dadle a me gusta y compartidlo con todos.